Llevamos, ya lo han dicho los dos secretarios generales, llevamos dos años en la mesa negociadora del convenio, haciendo propuestas que solucionan no solamente lo que los trabajadores y las trabajadoras estamos reivindicando, sino incluso cosas que ellos mismos nos han dicho que para ellos es un problema, como por ejemplo las empresas piratas. Ambas organizaciones entregamos documentos donde limitábamos o no les dejábamos cabida a esas empresas pirata o multiservicios y ellos mismos las han rechazado. Entendemos que esto es porque ellos mismos tienen sus propias empresas pirata y así pueden estar en el limbo, porque no se entiende que si te hacen dumping y tú le estás poniendo la herramienta, te digan a esa misma propuesta que no. Nosotros pensamos que la patronal está alargando esta negociación porque además sus propuestas sobre el salario así lo contemplan. Ellos en la última mesa de convenio han planteado que para el 2015 la subida salarial sea el 0% y nos ofrecían un 1% la firma del convenio. Esto supone en diciembre del 2016 un 0% también para el 2016, con los salarios que ya han comentado mis compañeros. Nuestros salarios no superan los 700 euros en el mejor de los casos porque la mayoría de la gente tienen contrato a tiempo parcial y supone una subida ridícula. Esa es la propuesta que nos han hecho sobre el salario. ¿Nosotros qué les proponíamos por nuestra parte? Que hubiera un porcentaje de contratación a tiempo completo en el convenio porque ya como os hemos dicho la mayoría de la gente tiene este tipo de contratos. ¿Qué reclamábamos también? Que después de la reforma laboral de Zapatero hubo mucha gente que se quedó en un limbo y su contrato, que son anteriores al año 2010, no van a ser nunca indefinidos. Nosotros reclamábamos que el 100% de esa gente tuviese su contrato indefinido. ¿Cuál otro conflicto más que tenemos en este sector? Es que cada vez más hay tandas de gente que trabaja hasta 11 días seguidos de trabajo, sin descanso. Con lo cual, los índices de asentismo en este sector son altísimos. Altísimos porque, además, esto unido con que cada siete días nos pueden modificar los horarios, además con que los ritmos de trabajo son cada día más intensos, porque anteriormente, yo llevo trabajando en este sector desde hace 18 años, los servicios se contrataban por personas. O sea, tú cogías un número, pero es que ahora los servicios se contratan por llamada. Contra más llamadas cojas, más beneficios obtienen las empresas. Por tanto, los ritmos de trabajo son brutales, no teniendo tiempo entre llamadas y llamada. Nosotros hemos hecho propuestas en este sentido, limitar ese tiempo máximo de trabajo, que haya tiempo entre llamada y llamada, que esa contratación sea tiempo completo y muchas más reivindicaciones que la patronal ha ido rechazando constantemente. Hemos hecho, como bien ha dicho Cilleros, nosotros somos uno de los sectores con más afluencia en el CIMA, porque no solamente mientras estamos negociando el convenio estamos en la calle, sino que día a día los centros de trabajo, nuestros compañeros, nuestros delegados, nos vemos obligados a estar en la inspección de trabajo constantemente y en los CIMA, porque incluso lo que ya está firmado no se cumple. Tuvimos que ir, recuerdo, en el anterior convenio, en el anterior, a definir qué era un fin de semana. Porque cuando en el convenio dice que los trabajadores disfrutarán de dos fines de semana al mes, pues eso también era interpretable y tuvimos que ir al CIMA, o sea, ir a la audiencia, para que la audiencia nos dijera lo que era un fin de semana. Bueno, pues cosas como estas nos pasan en el sector. El otro día una compañera mía en el acto de… lo comentaba, ¿no?, que, bueno, pues como medida correctora, porque el tiempo entrellamada no… o sea, las evaluaciones de riesgos psicosociales, allí donde podemos hacerlas, salen altísimas, pues en uno de los departamentos la carga mental salía altísima y después de poner una denuncia a la inspección, después de años, conseguimos que nos pusieran un tiempo entrellamada y llamada de tres segundos. De tres segundos. Es que no nos da tiempo ni a beber agua. O sea, la gente, yo os digo que lo habitual en el sector o los datos que incluso nos da la patronal de absentismo es un 16% de absentismo. Y esto es porque la gente no puede, no puede más. Y, bueno, pues ya os digo que somos un sector, además, donde, como los contratos mercantiles van de año en año, en lo mejor de los casos, porque ahora incluso son cada seis meses, perdemos derechos. Cuando vamos cambiando de empresas, la gente que, como no hay subrogación en el convenio, pues la gente que se va quedando por el camino pierde sus derechos. No tienen la misma jornada, no tienen los mismos turnos. Por lo tanto, cada vez, además, somos más precarios en función de las empresas en las que vamos pasando. Y, bueno, pues ya estamos viendo.